¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Muviteca Plus. Antes de comenzar, feliz año nuevo 2023. Luego de unas vacaciones no voluntariamente necesarias, estamos de regreso amigos. Así que para comenzar el año vamos a hablar de Afterzone. Sofie tiene solo 11 años y es hija de un matrimonio separado. Callum, el padre, la ha llevado a unas vacaciones a un hotel turco todo incluido, justo antes de empezar el colegio. Desde el punto de vista de la niña, no puede ser más idílico. Playa, billar, refrescos y karaokes con él. Siempre gracioso, atento y sonriente. A veces tendemos a recordar el pasado más bello de lo que realmente fue. Ese viaje familiar a la costa del que solo nos quedan fotos descoloridas y cintas VHS. Antes de eso, se pudo haber tenido problemas. Pero solo recordamos el sol, la playa y la sensación de ser inmortales. Afterzone es una absoluta maravilla que, utilizando los momentos más felices, es capaz de reanalizar una nostalgia en clave dramática. Afterzone vive en esos momentos íntimos en los que no deberíamos entrar. Las conversaciones entre un padre y una hija a priori, pero que esconden el amor de quien se aferra a su hija como único motivo para no derrumbarse. Porque sí, de cierta manera la historia nos retrata que el ser padre, y añádele, ser padre joven, es muy difícil y atemorizante. Una clase de depresión nos muestran en esta cinta. A medida que la niña va creciendo durante ese verano, su padre se va haciendo más pequeño. Y solo necesitamos unos pequeños fogonazos del futuro para entender la relación posterior de Sophie con su padre. Apenas unos segundos son capaces de rellenar toda una historia perdida entre fotogramas. Una rape como sinónimo de la oscuridad de la que Sophie trata de sacar a su padre. Un último baile a ritmo de Queen. Un beso poco convincente en la piscina. Un karaoke donde se marcan líneas rojas de manera sutil. Una noche separados. La ópera prima de Charlotte Wells es un comic of age que entra muy dulce, como un helado al sol de verano, pero deja el regusto amargo que solo dejan las grandes tragedias de la vida. Charlotte Wells narra con la seguridad y la sutileza que tienen solo los grandes directores, pero con el añadido de ser la primera vez que lo hace. El acierto de utilizar en ocasiones una cámara de video movida por los propios actores como símbolo de la nostalgia, y de lo imborrable es mayúsculo. Desde su inicio, estas grabaciones distan mucho de ser un simple añadido visual. Pasan a ser jeroglíficos eternos en los que padre e hija intentarán encontrarse a lo largo del tiempo. Pero Afterzone es también la película de alguien roto que trata de dar todo lo que no pudieron ni quisieron darle a él. En un momento prohibido a la cámara VHS, en la que solo puede caber recuerdos felices. Callum le cuenta a Sophie que nadie se acordó de su cumpleaños número 11, y su madre gritó a su padre para que bajara a elegir algo de la tienda de juguetes. No tenemos más retazos de su infancia, pero es suficiente para saber que quiere ser el padre que nunca tuvo. Alguien a quien recordar en aquellas vacaciones turcas. Alguien que baila y se despide en el aeropuerto sin dejar de grabar a lo único que es capaz de amar. Alguien cuya existencia es una incógnita. Hay películas que requieren una reflexión posterior, y cuya crítica puede ser injusta si se escribe con la sangre caliente. Callum diciéndole a su hija que podrá contarle siempre todo lo que haga, cuando besa personas o cuando se drogue. Sophie tapando a su padre mientras duerme desnudo. Esa canción que sale mal, una alfombra turca carísima, la cuenta atrás de los días hasta que esa isla de tranquilidad desaparezca para siempre. Paul Mezcal y la debutante de Frank y Coro son una pareja fabulosa de actores que tienen una compenetración tan fuerte que como espectadores solo podemos sentirnos voyeuros, que no deberían tener permitido entrar en esa relación paterno-filial tan sólida, tan bonita, tan dura de ver. Sí, ver Aftersun es muy inspirador en el momento, pero es casi inevitable acabar con heridas emocionales y un pequeño vacío en el alma. Vas a agradecer que Aftersun exista. Podría ser una película sobre el verano de un padre y una hija con un estilo realista y naturalista, pero en su lugar decide tratar al espectador como un ente inteligente, capaz de apreciar los detalles, el futuro, las cartas, los llantos en solitario, para que la persona que más quieres no te vea roto por dentro. Pero bueno, esta es mi opinión acerca de esta película. Está disponible en MUBI. La ventaja de contratar MUBI ahora mismo es que está de promoción. Tres meses por 15 pesos mexicanos, obviamente. Así que, si aún no has tenido la oportunidad de ver Aftersun, contrata ahora mismo MUBI y checa esta historia. Y ya la viste, dime qué te pareció. Recuerdo mi nombre, Salvador Augusto, somos MUBI.TK Plus, nos vemos hasta pronto. Me too.